Y la engañó. No es engañón, porque yo también firmé creyendo que era un plazo fijo. Y no era un plazo fijo. Era un preferente. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de que lo que habían firmado no era exactamente lo que iban buscando? Porque, mire usted, le hizo falta dinero, nos dijo que lo podía tocar cuando lo hiciera, vinimos por él y no lo podíamos tocar. Y le quitaron 500 de unos de más. Y ahí no enteramos. Antes de eso, imagino yo que le reclamaseis en algún momento. Nosotros hemos firmado un plazo fijo, ¿por qué ahora no puedo tocarlo? Claro, claro, porque no era un plazo fijo. Eran valores. Eran valores. Y la abogada, que está en mano, en Utrera, que lo está llevando a cabo, y está a mano de juicio. Porque ella no está. Pero vamos a luchar hasta el final, aunque nos cueste el dinero.